Acelerador Adelantamiento Aire acondicionado Amortiguador Arañazo, rosadura Arsén de la autopista Arsén de la carretera Asiento delantero Asiento trasero Asientos Autopista Autopista de peaje Toll motorway Avería Breakdown Vaca Roof rack Batería Battery Bomba de aceite Oil pump Bujía Spark plug Cambiar marchas Change gear Capó Bonnet Carburador Carburator Carburante Carburante Fuel Carretera Road Carrocería Bodywork Cilindro Cylinder Coche Car Coche antiguo Vintage car Coche descapotable Convertible Colisión Collision Conductor Driver Contador kilométrico Odometer Odometer Depósito Gas tank Dirección asistida Power steering Embrague Clutch Escape Exhaust pipe Espejo lateral Side mirror Espejo retrovisor Rearview mirror Estacionamiento Parking Faros Headlights Faros antiniebla Fog lamp Freno Brake Freno de mano Handbrake Garaje Garage Gato Jack Guantera Glove compartment Indicador de aceite Oil gauge Indicador de gasolina Petrol gauge Indicador de presión Pressure gauge Indicador de temperatura Temperature gauge Indicador de velocidad Speedometer Intermitente Blinker Limpia para brisas Windscreen wiper Limpia para brisas Windshield wimpers Llanta Wheel ring Llantas de aleación Alloy wheels Luces de cruce Dipped headlights Luces de freno Brake lights Luces de posición Driving lights Luces traseras Luces de carretera Headlights Luces traseras Rear lights Maletero Trunk Marcha 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 atrás Reverse Matrícula License plate Motor Engine Multar To find Neumático Tire Palanca de cambios Gear lever Gear lever Parabrisas Windshield Parachoques Fender Peaje Toll Pinchazo Puncture Pistón Piston Caballos de potencia Horsepower Remolque Trailer Reparación Repair Rueda Wheel Rueda de repuesto Spare wheel Señal Señal de tráfico Road sign Tapacubos Hubcap Velocidad Speed Velocímetro Speedometer Ventanilla Window Volante Steering wheel Gasolinera Gas station Service station Petrol station Estación de carga Electrinera Charging station Combustible Fuel Gasolio Diesel fuel Gasolina Gasoline Lubricante Lubricant Oil Gas licuado del petróleo Liquified petroleum gas Manguera Hose Auto lavado Car wash Autowash Surtidor de combustible Fuel dispenser Tienda de conveniencia Convenience store Gasolina sin plomo Gasoline Tanque de gasolina Gas tank Lo quiero lleno De gasolina I want to fill it up ¿Dónde está la gasolinera más cercana? Where's the nearest service station? Deme 30 dólares de gasolina sin plomo Give me 30 dollars of unleaded Vocabulario de ingles.blogspop.com Si te gustó el vídeo, o tienes alguna palabra que añadir, déjame un comentario, gracias.